Le di a mi guajiro una flor, la flor que di en prueba de amor, amor que nunca yo olvidaré, amor que nació de una flor. Tengo una choza de buano a las márgenes de un río, allí vivo a mi albedrío, muy feliz y placentera, con el guajiro más lindo, al que en el mundo más quiero. Le di a mi guajiro una flor, la flor que di en prueba de amor, amor que nunca yo olvidaré, amor que nació de una flor, amor que nació de una flor, amor que nació de una flor. Mala es una diva, también es una diosa de la canción. De feeling, del bolero, de todo. Para mi es una cosa brillante, grandiosa. Es muy dulce, su huevo es muy dulce, muy linda. Yo oigo a Omar y me transporto. Para mi trabajar con Amara por todo hondo es fantástico, ella es como intérprete y como cantante una persona de una voz muy versátil. Ya que ella lo mismo puede hacer un bolero, que puede hacer una huaracha, que un guaguancó y en lo largo de su carrera ha hecho muchísimas cosas de diferentes géneros y realmente, en mi opinión, muy bien hechas. Sí, todo lo que ella ha hecho, está bien. Antes de salir del escenario, me siento muy preocupada, muy nerviosa, porque uno siempre anhela que el público le guste lo que uno va a presentarles. Yo salí a un escenario hace tantos años que casi ni me recuerdo de ellos. Yo podía haber tenido 20 años, desde los 20 años ya estoy saliendo del escenario, primero con grupos, con cuartetos. Y en el año 67 yo salí ya como solista, que ya es peor porque eres tú sola la que está en el escenario. Tengo una choza de guano a las margenes del río, allí vivo a mi albedrío, muy feliz y placentera, con el guajiro más lindo, al que en el mundo yo más quiero. Yo siento que este disco es muy pausado, muy relajado y que es muy bueno para escuchar. Tiene bastantes números campesinos y por esta razón yo he propuesto que se le dedique fundamentalmente a Selena González, ser la diosa de la campiña. Tiene bastantes números campesinos y por esta razón yo he propuesto que se le dedique fundamentalmente a Selena González, ser la diosa de la campiña. Y mirando el cielo a su lado, un guajiro enamorado, sus penas de amores se puso a cantar. Ay, ven, amorosa guajira, que ya nada me inspira y el canto del ave que soca el azul. Pienso que va a ser un disco lindo, suave, tranquilo, muy relajado, cosa que en mí no es tan usual. Porque como soy tan cubana, yo encanta la música campesina, los boleros, las cosas movidas, pero siempre habrá alguna cosa, alguna salpicadita de cosas ritmáticas. Estos números me recuerdan mi niñez porque cuando yo también fui pequeña, y yo solía escuchar los programas de radio porque en ese momento era lo que se escuchaba la radio. Yo solía escuchar los programas de la música campesina. Aquí no hay fotos, tu abuela. Este es un sombrero. No, ese es un sombrero. Este es tu abuelo, mi papá. O sea, murió también. Por tu mundo. Fui al cuarteto de Aida. Aidey, mi hermana Aidey, Elena Burques, Juraima Secada y Omada. Fíjate que todos en ese tiempo cantábamos con un solo micrófono y recogía todas nuestras voces. Estaba aquí en la orquesta el director. Me fascinaba cantar en coros. Cuando yo decidimos hacer el cuarteto de ahí, que ahí era una mujer muy extraordinaria, músico, fantástica, era una cosa increíble. Ya cuando yo me siento dentro de este cuarteto, me siento como si yo estuviera graduándome en la Universidad. Báilá, me temanjo. Y le grito sango A papi para papá, papapá, papapá, papapá ¡Gracias! ¡Gracias! ¿Todavía la tienes? Sí, como no, ya las tengo guardadas también. ¿En dónde? En Tropicana, pero todavía están sin poner todavía. Yo no pensaba que tendría que ser solita, porque el cuarteto de la idea para mí era mi vida. Pero cuando tú comienzas después de trabajar en grupos, tú tienes que empezarte a reconocer a ti. ¡Gracias! Todas las cosas que me están pasando a mí, esto que le llaman carreras, que me siento a veces como una liebre cuando dicen la carrera artística, me han ido sucediendo paulatinamente. No las he ido buscando yo, se me han ido apareciendo de repente. Todo me ha ido surgiendo en la vida así, por casualidad, porque parece que tenía que ser. No hay nada más bello que esto. ¡Gracias! ¡Gracias! Mi querida Habana. Habana, hermosa Habana, lindo es tu prado, lindas son tus calles, bello es tu mar. Habana, ya a ti llega mi canto, como gemir de violines que solo tocan para ti. Se ve en el cielo azul volar, palomas como símbolo de paz, que es la gloria para ti. Habana. Habana, ya que no hay nada más que lo que yo me guste. Habana, ya que lo había llegado al sol. Habana, ya que lo había llegado al sol. Habana, ya que lo había llegado al sol. ¡Papá! 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 Aquí iba a ser mi plié, mi plié y todas esas cosas aquí. No, muchachos, ¿qué te queda? ¿Te quedas sin tachico? Muy bien, vale. Sin mordidas no, por favor. ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¡Están lindas! ¡Gracias! No, mi amor, eso es ejercicio que hacíamos nosotros. Pero mira, 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 mira. ¿Qué te pasa? Yo llego a fin. ¿No sigues haciendo ejercicio? A ver, a ver. Cuidado, cuidado. Sí, pero cuidado. Llegamos, que llegamos. Mira, mira, mira. Tú ves. La ceja, esa es mi especialidad. Las cejas. Una ceja de lo más bonita que siempre me dicen. De lo más bonita que están. Gordas todas. Como un ladito diferente una a la otra. Sí, como siempre. Una distinta a la otra. Pero muy bonita. No, déjala así porque... Así que muchas gracias. Una vez más me maquillaste. Por nada, mi amor. Ay, como me recuerdan todas estas cosas lindas. ¿Verdad cómo tú estás? ¿Bien y tú? Bien. Sí. Como símbolo de paz es la gloria para ti. Gracias. 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 Gracias.